Ecuatorianos, ecuatorianas, el negocio millonario del contrabando de combustible ha beneficiado a los ex accionistas de Copedesa por más de 94 millones de dólares aproximadamente en los últimos tres años, causando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano. Hoy les puedo anunciar que la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera ha emitido la notificación de suspensión de entrega de combustible a todas las comercializadoras y distribuidoras del Grupo Alba 3, consorcio que maneja todas las gasolineras asociadas con Copedesa. Ustedes se preguntarán cómo los ex accionistas de Copedesa se hicieron millonarios de la noche a la mañana. El acto ilícito consistía en usar las compañías hoy denunciadas para la compra de diésel con subsidio, que debía ser comercializado dentro de un segmento específico, entiéndase, automotriz, industrial o naviero, pero que en la práctica era desviado de un segmento a otro. Por ejemplo, se observó que el diésel subsidiado del segmento automotriz gasquil se desvió a Corpalubri, que pertenece al segmento industrial, en beneficio de los accionistas, ahora ex accionistas, de las referidas empresas, y así han causado un gran perjuicio al Estado ecuatoriano. ¿Cómo identificamos el daño económico causado por el desvío de diésel subsidiado? 1. Calculamos la diferencia entre el precio de diésel con subsidio y el precio sin subsidio. 2. Multiplicamos la diferencia por el número de galones vendidos en los años 2021, 2022 y 2023, y así se identificó que el perjuicio al Estado ecuatoriano es de aproximadamente 94 millones de dólares. En el Nuevo Ecuador estamos enfocados en que las entidades de control y regulación, que en este caso fue el ARCH y el SRI, crucen información de facturación, comercialización, distribución de combustible autorizado, para así poder identificar y poder denunciar el comportamiento ilícito. Hay que dejarlo muy claro. Esto no es una persecución política, porque en el momento que se cometió el acto ilícito, uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política, que tomó ventaja de la corrupción enquistada en el viejo Ecuador, para beneficiarse, y ahora es quien maneja los recursos públicos de la perla del Pacífico. Esta es una denuncia firme y frontal que el Nuevo Ecuador no va a permitir que siga ocurriendo. El trabajo honesto es el único medio para construir un país próspero y competitivo para todos. Hoy tenemos la oportunidad de formar empresas y actuar bajo el deber ser, pero depende de cada uno de nosotros seguir el camino correcto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.